La Asociación Hermanos Saís en Matanzas arriba a este 2024 con diversas propuestas en las diferentes manifestaciones artísticas. A finales del mes de enero, la entidad cultural desarrollará una antesala de su más importante evento anual, el Festival Atenas Rock. Vamos a tener la presencia de varias bandas, no solo de la provincia, sino también de otras provincias como La Habana y Pinar del Río, que van a estar participando con nosotros aquí en este evento. Entonces ahí vamos a lanzar oficialmente la convocatoria para el Festival Atenas Rock, que va a tener este año características diferentes. Por su parte, el festival, previsto para el mes de junio, contará con diferentes particularidades en su edición del 2024, entre ellas la participación de bandas y artistas extranjeros. Vamos a involucrar diferentes espacios en la ciudad, como ya lo hemos probado en ediciones anteriores, dígase el sector no estatal, o sea, los bares que también nos acompañan como patrocinadores del festival. Por supuesto, el Teatro Sauto, en el que vamos a intentar hacer tres conciertos, el concierto inaugural, el concierto de clausura y posiblemente la grabación de un programa de televisión alrededor del festival. Es otra de las propuestas que vamos a hacer dentro del teatro. Y mantener, por supuesto, la plaza de los conciertos principales, que el año anterior lo hicimos en Entre Puentes y pretendemos este año repetirlo otra vez en ese espacio. A lo largo del presente año, la AHS en Matanzas desarrollará diversas actividades, entre las que sobresalen el premio Aldabón de la Editorial Homónima, el evento de Artes Visuales del mes de marzo como antesala de la tercera edición de la Bienal de La Habana en Matanzas, la feria del libro con su habitual stand en el Parque de los Chivos y el evento de crítica e investigación en el mes de septiembre. En materia de proyecciones de trabajo, ahora está empezando una nueva dirección nacional de la Asociación Hermano Saíz y esto, por supuesto, que nos trae nuevas miradas en la manera de trabajar, en la manera de asumir la guía de la organización a nivel nacional. La vanguardia artística juvenil en Matanzas, encabezadas por la Asociación Hermano Saíz, ratifican su empeño y deseos de seguir creando para el público y humorino. Daniel Apujol Pérez, Sistema Informativo.